London, la capital del Reino Unido. No es solo una de las ciudades más antiguas del mundo, sino que es también una ciudad que lo reúne todo. Desde hermosa arquitectura, las corporaciones más exitosas del mundo, comida de todas partes del mundo, hasta miles de actividades para todos los gustos. No hay día de la semana en el que no haya nada que hacer y eso hace que esta ciudad sea el lugar perfecto para visitar en tus siguientes vacaciones. Vayamos por el principio. ¿Cómo llegar a Londres? Para nuestra suerte, Londres es una ciudad demasiado fácil de llegar. Tienes seis aeropuertos y también puedes llegar en tren. Hay muchos vuelos directos a otras ciudades alrededor del mundo, así que siempre encontrarás una ruta de vuelo que se te acomode. Esta ciudad es gigante y en cada metro cuadrado siempre hay algo que hacer. Así que prepárate para moverte mucho porque esa es la única forma de poder explorar las distintas áreas que hacen la capital una de las más populares del mundo. La forma más eficiente de moverte es en el underground, mejor conocido como T. ya que es económico y rápido. Sin embargo, si quieres ir un poco más despacio, no perder la señal en tu teléfono y disfrutar la vista, el bus será tu mejor opción. Y por supuesto, si tienes más presupuesto y quieres un transporte más privado, puedes tomar los famosos black caps o usar alguna aplicación de taxi. Solo recuerda que saldrá mucho más caro y no irás más rápido, ya que el tráfico de la ciudad a veces puede ser intenso. Londres está dividido en distintas municipalidades y vecindarios. Y yo les voy a mostrar mis favoritos. Westminster, The City of London, Shortage, Kensington and Chelsea, Camden, Soho y Covent Garden. Este video tendrá muchas recomendaciones para que puedas sacar el jugo a tu primera visita. Así que si estás planeando venir pronto, prepárate para tomar notas para que no te pierdas ni un spot durante tu visita. Esta mañana comenzamos muy temprano en una de las zonas más populares de Londres, Westminster. Detrás mío tenemos una de mis construcciones favoritas, que es el Palacio de Westminster. Y esto es lo que hace esta zona de aquí tan especial. Puedes encontrar muchas construcciones que son mega populares, que hacen a Londres o a Inglaterra, una de las ciudades más hermosas y fotogénicas del mundo. Este de aquí va a ser nuestro punto de partida para explorar una de las ciudades más emocionantes, diversas y hermosas que hay en el mundo. Así que si estás preparado para seguirme, comencemos esta aventura. Westminster es el centro histórico y político de Londres. Aquí puedes encontrar las edificaciones más famosas de la ciudad que no puedes perderte en tu primera visita. Hay mucho que ver, pero lo imprescindible es el Palacio de Westminster, el Big Bend, la Abadía de Westminster, que es la iglesia más antigua de Londres, y el Palacio de Buckingham. Si te gusta la arquitectura, prepárate porque lo que vas a ver aquí son obras de arte. Puedes centrar algunos de estos puntos de interés, solo recuerda que debes reservar tus tickets con anticipación. Y si quieres un respiro en un lugar más tranquilo, te recomiendo pasear por St. James Park sin pensarlo dos veces. Y este es uno de los beneficios de despertar temprano. No hay absolutamente nadie. De vez en cuando pasa una persona o carros, pero este lugar usualmente está repleto de gente. Y otra cosa por la que vale la pena venir al amanecer es que a esta hora es cuando el Big Bend se ve dorado como si fuera de oro, porque el sol, si es que es un día bueno como este de aquí y no está nublado, podemos tener rayos de sol que reflejan con la fachada dorada del Big Bend y se ve espectacular. Voy a mostrarles un lugar que es súper popular para fotos y es un túnel. Se ve un poco raro y sketchy, pero no se preocupen que en un rato vamos a hablar sobre el crimen de Londres porque quiero que sea una guía completa. Pero básicamente lo que tienen que hacer es cruzar el puente de Westminster, bajar las escaleras justo al lado de la Rueda de la Fortuna, del London Eye, y vamos a cruzar este túnel. Y apenas estemos terminando de cruzar el túnel, tenemos una vista hermosa de el Big Bend y se las voy a mostrar a continuación. ¡Está llegando! ¡Y ella trae la luz con ella! La siguiente parada que vamos a hacer aquí en Westminster es otro lugar de fotos. Es muy popular, así que siempre hay una cola, una línea, pero estoy segura que a esta hora no va a haber casi nada de gente. Vamos a tener buena luz, así que crucemos los dedos para poder sacar una foto linda. Mientras caminamos hacia la cabina telefónica que quiero mostrarles, que está justo detrás del Big Bend, como hacia el otro lado del río, quiero hablar un poco sobre el crimen aquí en Londres. Entonces, ¿cuáles son las modalidades de robo aquí? Usualmente en las áreas más centrales, incluyendo esta de aquí, Westminster, hay muchas personas que van a hurtar desde tu bolsillo sin que te des cuenta. Así que tienes que tener mucho cuidado al momento de caminar y de tener tus cosas contigo porque son súper disimulados, son suaves como la seda y sus manos se van a meter a tus bolsillos sin que te des cuenta. Luego, la otra forma que es muy popular y con la que tienen que tener muchísimo cuidado es con las bicicletas y los scooters. Siempre vas a ver personas montando bicicletas. Es una ciudad que tiene muchísimas áreas para que las personas puedan montar bicicletas sin problema, pero eso también conlleva a que van a haber muchas personas que toman ventajas sobre esto para poder robar y usualmente van a cubrirse el rostro, lo cual lo hace mucho más fácil. Creo que una de las cosas que COVID trajo fue que la gente se sienta cómoda y que no se vea raro que alguien se cubra la cara y eso ayuda a que ellos puedan cubrir sus identidades. Entonces, por ese motivo, se cubren, se suben a la bicicleta y si ven a alguien con un teléfono, se los van a quitar. Yo creo que esto aquí lo saben la mayoría de personas que vienen a visitar a Londres, pero de todas maneras me pareció importante ponerlo en este video para que, si no sepan, puedan estar alertas porque pasa muchísimo. Y no solo aquí, sino en cualquier ciudad grande del mundo. Pero en general, Londres es una ciudad muy segura. Yo he caminado en la madrugada, he caminado sola, me siento segura, pero simplemente hay que prestar atención porque uno nunca sabe dónde puede haber alguien que se quiera aprovechar de que tal vez tengas un bolso contigo, que tengas un celular. Así que la regla número uno para viajar es siempre tener precaución. Esa es la única forma de minimizar el riesgo a que te roben mientras viajas. Y este es el famoso spot de la cabina telefónica porque tenemos la cabina, tenemos el Big Ben, la luz, más o menos, pero lo importante es que está vacío porque usualmente hay una cola larguísima. Es un lugar que se ha hecho demasiado popular, así que si quieren venir a tomarse fotos sin esperar, vengan temprano y tienen todo el tiempo del mundo para hacerlo. Entonces, ahora que estamos aquí, antes de ir a tomar desayuno, vamos a hacer una pequeña sesión fotográfica. Siguiente parada. Estamos yendo al parque de St. James. Para mí es uno de los parques más bonitos que hay aquí en Londres porque está en el centro y tienes una vista linda de la arquitectura de la ciudad. Lo recomiendo totalmente si es que están en Westminster y quieren un poco de naturaleza, definitivamente vayan a ese parque. Este parque de aquí es chiquitito, pero creo que tiene mucho encanto y una de mis partes favoritas es este puente donde tenemos la vista del palacio de St. James y al otro lado del puente tenemos la vista del Buckingham Palace, el palacio tan famoso e icónico de Londres donde puedes ver el cambio de guardia. Creo que un patito está teniendo... Hay unos patos teniendo una fiesta en este momento. Pero bueno, vamos a hablar del Buckingham Palace. ¿Vamos a ir a verlo por algunos lados? Sí. Hay una actividad muy conocida, sí, y ese es el cambio de guardia. Lo recomiendo solo si tienes tiempo y si realmente quieres hacerlo porque hay tanta gente que va al cambio de guardia que a veces terminas viendo nada y ese fue mi caso. Voy a dejar algunas historias por aquí de mi experiencia. Estoy feliz de haber ido porque ya me saqué el clavito y ya vi cómo es el ambiente pero sinceramente no volvería a hacerlo. Así es como se ve el palacio Buckingham a esta hora cuando no hay un cambio de guardia y así es como se veía en el cambio de guardia. Ya sé, era caos total, no vi absolutamente nada. En mi opinión, esto de aquí es muchísimo mejor porque puedes ver el palacio, puedes ver a los soldados y no está siendo pisoteado por la gente que está en búsqueda de ver el cambio de guardia. Pero si quieres hacerlo y venir temprano y estar pegado a la reja mucho antes del cambio de la guardia, puedes hacerlo totalmente si es que tienes el tiempo. Algo súper interesante es que los undergrounds o el tube de Londres tienen las escaleras eléctricas más largas que he visto en mi vida y aparte son súper rápidas. Entonces cuando vengan presten atención a eso porque a mí se me hizo impresionante y cada vez que me subo a una escalera eléctrica en cualquier otro lugar siento que son demasiado lentas. The City of London es el centro financiero de la ciudad y tiene los edificios más interesantes que he visto. Aquí están las compañías de seguro y finanzas más grandes del mundo por lo que siempre verás a personas muy formales caminando por todos lados. Al sur de esta área cruzando el río Támesis podrás encontrar un mercado buenísimo para comer. Este se llama el Burrow Market y tiene todo tipo de comida que puedes imaginarte. Hemos parado para tomar desayuno y hemos venido a uno de mis lugares favoritos para poder probar diferente comida deliciosa. Estamos en el Burrow Market que está en el área de London Bridge no tan lejos de Westminster donde comenzamos. Es parte de la ruta así que si pueden parar aquí temprano porque también se llena muchísimo de gente es una buena opción para probar diferentes cosas. Aquí tenemos unos mini pancakes de Coco que son de un restaurante tailandés es una especialidad de ahí nunca los había visto ni siquiera en Tailandia pero Carolina me los recomendó así que voy a probar. Están muy buenos es como nada que nunca he probado. ¡Wow! ¿Te gusta? Sí, lo hago. Es muy caliente. No quiero perder mi lengua. Esto es muy bueno. destinos alrededor de todo el mundo así que gracias a ellos hoy vamos a subirnos a un bus típico de Londres y a ver la ciudad desde otra perspectiva. Get Your Guide es el mejor lugar para obtener experiencias inolvidables en tus viajes. Puedes reservar tickets para distintas actividades experiencias únicas y hasta tours con guías que son expertos locales para mostrarte sus ciudades. Algo que me encanta es que puedes manejar todo desde tu teléfono. Su app te permite acceder y descargar tus reservas. No necesitas imprimir absolutamente nada. Puedes cancelar 24 horas antes si es que tienes cambios de planes, tienes soporte 24-7 y hasta tienes la opción de evitar líneas en ciertas experiencias. Si quieres saber más de Get Your Guide dejaré un link en la descripción de este video. Esta vez decidí probar una actividad súper turística pero icónica que siempre he querido hacer en Londres y ese es el Hop On and Hop Off Bus. Siempre hemos visto esos buses sin techo en películas y programas de televisión y sinceramente pienso que a pesar de ser una de las actividades más cliché, es una de las formas más divertidas y rápidas de ver Londres. En tan solo dos horas y media vas a recorrer el centro de la ciudad y ver todos los puntos de interés más importantes desde el confort de tu asiento mientras escuchas datos interesantes de los lugares que ves. Y lo mejor de esto es que si quieres parar en algún lugar para explorar más puedes subir y bajarte del bus cuando quieras. Nos bajamos de un bus para subirnos a otro y ahora estamos camino a Shoreditch que es un área increíble, un área llena de arte donde hay muchos grafitis, mercados y comida increíble así que esa va a ser la siguiente parada. Tengo que decirles que Shoreditch es una de mis áreas favoritas en Londres porque es vibrante y está llena de arte y cultura. Tiene una gran diversidad de restaurantes, bares y tiendas y el área está cubierta de pies a cabeza con grafitis hermosos incluyendo varios del artista callejero y activista político Banksy. Este lugar es perfecto para ir sin planes y simplemente caminar por las calles coloridas donde descubrirás grafitis increíbles y lugares para recargar energía con comida y bebidas. Una de las actividades principales para hacer aquí en Shoreditch es buscar grafitis porque como pudieron ver en las imágenes que ya he mostrado de este lugar hay grafitis por todos lados y realmente son una obra de arte. Lo interesante y lo más emocionante para mí es que en esta área puedes encontrar grafitis de Banksy. Es uno de los activistas más conocidos y sus grafitis están protegidos. Usualmente esto estaría abierto pero lo que siempre hay es un vidrio adelante. Su trabajo es súper increíble. Realmente me parece que es un artista que ha dejado una huella en el mundo y ver sus grafitis simplemente te tocan de una forma distinta. Así que si vienen por aquí pueden buscar en internet donde se encuentran los diferentes grafitis y venir a visitarlos. Vinimos a un bar a hacer una de las cosas más británicas y eso es tomar alcohol. Tenemos por aquí un trago que se llama Pimps Cheers. Ok, ¿qué tiene esto? Tiene Pimps como alcohol y luego un poco de limón y frutas seasonales donde tenemos limón y oranjo. Se ve muy bien, se ve increíble. No podría ser más inglés que esto. holiday, good friday, having alcohol. Y después de tener un día hermoso hemos decidido parar y descansar porque hemos hecho muchas cosas. he estado despierta desde las 5 de la mañana para poder mostrarles Londres sin tanta gente así que voy a descansar pero mañana vamos a visitar más áreas de esta hermosa ciudad. Buenos días, hoy estamos en un área preciosa, una de las áreas más hermosas que se pueden encontrar en Londres porque todas las casas son de ensueño, son blancas, son de colores hermosos e interesantes como las que tengo atrás. Este lugar es Nothing Hill y hoy hemos venido a uno de los mercados más icónicos de esta área, el Porto Veloz Market. Así que vamos para allá a comer, a ver cositas para comprar y a disfrutar esta hermosa zona que es perfecta para un día de caminata. Nothing Hill es conocido por sus casas coloridas, por su hermoso carnaval de verano y por supuesto por el famoso Portobello Road Market. Este último está abierto el lunes a sábado, sin embargo los mejores días son los sábados ya que la calle está llena de stands que venden de todo. Ropa, souvenirs, comida, artículos vintage, libros y básicamente todo lo que se te ocurra. Comprar cosas de segunda mano es muy común y popular en Londres. Una vez que termines de explorar la calle principal, camina por las calles adyacentes para ver las famosas casas coloridas. Eso sí, si no vas mega temprano, prepárate para encontrarte con muchos turistas. Una de las cosas que más me gusta de este mercado es que puedes encontrar cosas muy especiales y únicas y encontré estos aretes vintage que son de click. Me los probé, amé. Son tan perfectos, son elegantes pero al mismo tiempo trendy y tienen algo de historia. Me costaron 12 libras y sí, la mayoría de cosas no son extremadamente baratas pero tampoco son carísimas y es chévere tener algo único. Así que esta es mi primera compra aquí en el Notting Hill Market y ahora vamos a seguir mirando qué más encontramos. Acabamos de salir del mercado de Portobelo y hemos salido a la hora perfecta aproximadamente nueve y media de la mañana porque ahora se va a empezar a llenar muchísimo de gente así que mi consejo es que traten de hacer todo temprano en Londres y escojan ustedes qué es lo que tiene que tener la prioridad para la mañana y ahora vamos a caminar hacia las afueras para entrar al área de Kensington que es una de las áreas más exclusivas y posh como dicen aquí en Londres. Las casas son espectaculares tienen arquitectura muy linda y hay muchas tiendas y cafés súper bonitos así que vamos a ir por ahí porque está en ruta a una de las siguientes actividades que vamos a hacer más tarde. Camino a Kensington paramos en una pastelería que amo con locura solo he ido un par de veces y la descubrí con mis papás y de casualidad probamos un pastel de aceite de oliva con limón y romero que es una maravilla y se ve algo así ¡Uuuu! ¡Yum! Así que tengo dos slices uno para Carolina y uno para mí y será la primera vez que proba esto ¿Estás listo? Sí, 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 sí ¡Estás listo! Después de pasear por las calles coloridas y llenas de energía toca visitar calles más tranquilas y elegantes Hollen Park es un área exclusiva de Kensington donde todas las casas parecen de muñeca y muchas les pertenecen a celebridades como David Beckham Ed Sheeran Elton John Robbie Williams y muchos más La mayoría de las casas son blancas con líneas limpias y balcones de ensueño Es imposible caminar por aquí y no quedarte con la boca abierta Es sin duda una de las zonas residenciales más hermosas que he visto y vale la pena visitar Santa madre Las casas aquí son impresionantes Probablemente valen millones y millones de libras y tienen detalles tan hermosos como estas rejas y estos árboles que salen del sótano con las flores más increíbles que vemos en florerías y sí simplemente vale la pena caminar y soñar con tener una de estas casas y dato curioso Kensington era una de las áreas más comunes donde se grabó el show de Netflix Así que ahí pueden ver muchas casas como estas de aquí Literalmente estamos parando cada 20 pasos porque cada callecita que encontramos está llena de estas casas que son impresionantes son demasiado bonitas están súper bien cuidadas porque ya que todas tienen el color blanco creo que tienen que ser repintadas muy seguido porque la contaminación y el ambiente hacen que se pongan sucias y simplemente da demasiado placer ver este tipo de lugares sobre todo para hacer fotos y contenido bien asteric este tipo de calles son súper populares no puedo creer el cuidado que le ponen a las fachadas a las casas aquí habían casas que tenían puertas de colores otras que tenían hasta coronas en vez de navidad de primavera o de pascua muy lindo y yo pacientemente estoy caminando por aquí esperando que alguien me invita a su casa otra de las actividades que tengo aquí es ir a un afternoon tea que es muy tradicional de aquí del Reino Unido pero también tenemos una visita a los jardines del Palacio Kensington y también una caminata por High Park que es como el Central Park si es que conocen Nueva York de Londres y es un parque hermoso el clima es favorable hoy porque no está lloviendo y estamos con una temperatura linda así que definitivamente va a ser una experiencia hermosa caminar por aquí escuchar un poco de historia y terminar la tarde con algo de té y postres ingleses esta experiencia de aquí ha sido gracias a Get Your Guide como les dije tienen muchas opciones para elegir y esta es una de ellas es un grupo pequeño así que se siente muy especial otra de las actividades que decidí reservar usando Get Your Guide fue un afternoon tea algo que no debes dejar de hacer si es que vienes a Inglaterra por primera vez no hay nada más inglés que tomar el té lo bonito de esta experiencia es que no solo incluía el afternoon tea en los jardines del palacio de Kensington también incluía una caminata guiada por Hyde Park uno de los parques más grandes del mundo he venido muchas veces a este parque pero definitivamente fue una experiencia distinta pasear mientras escuchaba historias y datos curiosos sobre los lugares por los que estaba pasando y una vez que terminamos el recorrido llegamos a los bellos jardines del palacio donde nuestro afternoon tea nos estaba esperando después de pasear un rato por el Hyde Park que es impresionante y lo recomiendo totalmente hemos venido al pavilion del Kensington Palace para poder tomar un té y tengo que decirles que un día soleado es el mejor momento para hacerlo porque tenemos la vista hermosa del jardín y miren este setup es como hecho para la reina y también en un segundo les voy a presentar a mi compañía esta es mi amiga Rocío de Perú ha venido especialmente a degustarse un té y anti-time ok amigos hoy hemos sido bendecidos con un clima perfecto esto es raro sobre todo en esta temporada no hay lluvia así que por eso decidimos hacer nuestro día de explorar y hoy estamos en una de las áreas más peculiares que hay en Londres está llena de mucho arte música comida y es genial para un día como estos donde simplemente caminas y te paras a ver cada detalle de esta área que es tan interesante bienvenidos a Camden Camden Town es un barrio con mucha actitud y uno de los que no puedes dejar de visitar esta área le debe su fama a sus mercados que están llenos de ropa artículos únicos y muchas curiosidades este lugar es el alma de la música en Londres y es donde el punk se popularizó en los 70's históricamente Camden vio debutar a algunos de los artistas más importantes de la historia de la música como Pink Floyd The Clash The Sex Pistols y más adelante Amy Winehouse la música el arte y la moda en este vecindario son especiales y tienen mucho carácter por lo que puedes pasarte horas mirando todas las cosas que se venden aquí esta área también es súper conocida por su mercado de comida si ya se dieron cuenta los mercados de comida son un básico en Londres y los encuentras en todos lados sin embargo el de Camden es inmenso y muy completo puedes encontrar comida para todos los antojos que tengas este lugar está lleno de escaleras de pasajes de puertas escondidas que te llevan a distintos lugares de esta área tan popular que es un mercado de comidas y también de ropa y de cualquier tipo de objeto que se te pueda ocurrir así que no tengas miedo de meterte por callejóncitos porque te van a llegar a lugares como este de aquí este lugar es increíble yo nunca he visto tantas 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 en toda la vida y todo es tan cool tan chill puedes probar lo que quieras me encanta esto so let me explain esto a ti Camden tiene dos muy contrasting sitios el primer es donde la música fashion crazy foodstall y el caótico ambiente y luego esta parte que es el nuevo se ve y es más caliente como puedes ver puedo finalmente hablar con la cámara hay menos shops pero también tiene una variedad de restaurantes y foodspots con amazing food que puedes probar así que hoy vamos a eat aquí ok so while I wait para mi food vamos a un chat I love Camden porque tiene absolutamente todo si si estás looking para algo específico puedes encontrar ahí es una creativa y un lugar pero el otro lado para me es un un poco overwhelming mostly on weekends cuando hay weather porque es tan lleno 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 es muy exótico y delicioso y yo he hecho un torujaki con el top y es genial y no puedo esperar a tener esto ok, momento de la verdad esto es tan bonito me gustaría mostrarlo mejor me voy a hacer una cinemática porque creo que es lo que es ¡Suscríbete al canal! 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 Callejoncitos, donde puedes encontrar Tiendas o restaurantes Y sí, básicamente está compuesto Con muchas calles pequeñitas Pero lo interesante de esta área Es que en algunos lugares puedes Encontrar narices, y yo no sé si esto sea Algo popular o no, pero es una de las cosas Que estuve investigando, así que estamos En búsqueda de esas narices, hay siete Narices en el área de Soho Y creo que hay dos o tres Cerca de nosotros, así que vamos a ir En la búsqueda de ellas, ahora ¿Por qué hay narices aquí? Y es que Un activista hizo un molde de su Nariz para ponerla en diferentes lugares De Londres, porque en los 90 Estaban implementando las cámaras de Seguridad en las calles, y fue algo muy controversial Porque decían de que violaba los derechos De privacidad, y por eso Este activista quiso hacer como una Obra de arte relacionada a esto Y eligió las narices por el dicho de No metas tus narices donde no debes No sé si es así exactamente, pero Por eso cogió su nariz literal, hizo Un molde, y luego empezó a pegar las narices Por varias partes de Londres Y es más, ahorita estoy viendo una cámara Así que parece que al final no sirvió De nada, y pusieron las cámaras Por las calles de Soho Ya estamos en una calle que es chiquitita Donde hay una de las narices, pero Es difícil, porque es una nariz De tamaño real, y la calle es muy grande Así que voy a buscar fotos A ver si es que la puedo encontrar Para tener alguna referencia de donde está Y aquí está la nariz Y ya sé que está en esa pared De ahí al fondo Es más, la veo de aquí Esta nariz definitivamente No es de tamaño real Está a escala Porque es súper grande Y está hasta allá arriba Y supuestamente así como está Hay seis más alrededor de Soho Y luego también puedes encontrar orejas Eso tiene otra historia Pero sí, es bastante interesante Caminar por las calles Tratando de encontrar las narices Esto de las narices Está súper interesante Porque he caminado por estas calles Muchas veces Pero nunca había prestado Tanta atención A las fachadas A las ventanas Para poder encontrar las narices Y esta es la otra nariz Es chiquitita Esta de aquí sí es a escala normal Esta es una nariz bonita Y cuando estaba buscando las fotos En internet Salía una pared gris con grafitis Así que tuve que prestar mucha atención Porque esta pared es amarilla La han pintado Entonces creo que Buscar este tipo de cosas Hace que aprecies muchísimo más La decoración de los lugares Entonces me parece Una actividad chévere Para hacer en Soho Si alguien encuentra las siete narices Por favor Escríbame en los comentarios Y si ven las orejas también Sería súper interesante Saber dónde están Pero bueno Esta es la segunda Y última nariz Que voy a buscar Porque es que no tienen idea El frío que hace Hay sol Pero hace demasiado frío Yo solo quiero estar caliente Y tengo un lugar Así que ahora vamos a buscar Un lugar para estar adentro Y seguir mostrándoles Soho en un ratito Si te gustan los libros Esta calle tiene que estar En tu itinerario Esta de aquí Se llama Cecil Court Y es una calle Que no ha cambiado Por más de un siglo Han tratado de tenerlo De la forma más original posible Y también le debe su fama A que Mozart vivió aquí Cuando tenía aproximadamente Ocho años Se quedó en este edificio Que está aquí con su familia Se alojaron con un barbero Y hay una placa Que pueden encontrar ahí De cuando se quedó Y cuando tuvo uno De sus primeros conciertos Aquí en Londres En estas mismas tiendas Se vendieron las primeras entradas Para su concierto Esta calle de aquí Está llena de tiendas De libros De segunda mano Puedes encontrar Primeras ediciones O ediciones muy especiales O únicas de libros Así que Si te gustan los libros No olvides de parar aquí Londres tiene un corazón Latiendo los 365 días del año Lo cual hace este destino Ideal para visitar Durante cualquier época Si bien es cierto Que el verano Es el mejor momento Para visitar Y que algunas épocas Son más frías Y lluviosas que otras Siempre encontrarás actividades Para hacer Sin importar Que mes del año sea Ya que están listos Para planear Su siguiente viaje Al Reino Unido Ahora es momento De darles unos últimos Tips culturales Para que sean todos Unos Londoners En sus próximas vacaciones No te pares a la izquierda En las escaleras eléctricas Del underground Los Londoners Se paran al lado derecho Para poder permitir Que otras personas Que estén apuradas Pasen por el lado izquierdo Así que si te paras ahí Probablemente Vas a bloquear el paso Los ingleses No le ponen Casi nada de sal A la comida La primera vez Que vine aquí a Londres Sentía que la comida No tenía sabor Y con el tiempo Aprendí que no le ponen sal Así que si sientes Que tu comida En un restaurante Está un poco desabrida Es porque le está faltando sal Lo bueno es que siempre Te dan sal y pimienta Al lado Que puedes utilizar Para añadirla a tu gusto Viniendo de un país En verano Pero los cocteles Usualmente no son ricos Pero lo que si tienes Que probar Es una cerveza Guinness Personalmente A mi no me gusta Pero parece encantarle A muchas personas Si quieres ahorrar dinero Compra los meal deals En los supermercados En los supermercados Hay ciertas secciones Donde tienen los meal plans Donde venden cosas De refrigerio Como sándwiches O cosas empaquetadas Para el almuerzo Y si tiene una etiqueta Que dice meal deal Significa que puedes comprar Ese artículo Más una bolsa de chips Que los ingleses Aman con la vida Aún no lo puedo entender Pero nunca había visto Una variedad tan grande De papitas Y el último artículo Que puedes añadir A este combo A este meal deal Es una especie de dulce Todo esto de aquí Te va a salir mucho más barato Que comprarlo por separado Es mandatorio revisar Todos los días En la mañana El clima Antes de salir de casa Porque el clima en Londres Definitivamente Te va a sorprender Y tienes que estar preparado Los ingleses Se disculpan De todo Si te empujan Te dicen I'm sorry Si te cortan el camino Te dicen I'm sorry Si te miran Te dicen I'm sorry Así que prepárate Para estar diciendo Oh sorry I'm sorry Todo el tiempo Creo que esta de aquí Es un poco obvia Pero prepárate Para caminar muchísimo En Londres Así que trae zapatos cómodos Porque lo vas a hacer Desde la mañana Hasta la noche El efectivo No se usa en Londres Casi todo funciona Con tarjetas contactless Así que si tienes una Probablemente tus días Van a fluir De una forma más rápida No uses Google Maps Al momento de buscar direcciones Para usar el transporte público No se por qué Pero no funciona Y siempre te dan Las peores opciones En vez de Google Maps Usa una aplicación Que se llama City Mappers Que te dice los tiempos Los costos Si es que hay strikes O cualquier información Que necesites saber Para poder usar El transporte público Y las indicaciones Son bastante específicas Así que va a ser muy difícil Que te pierdas Cuando llegues a los aeropuertos Heathrow y Gatwick No tomes los trenes express Estos aquí te van a cobrar Como cinco veces más Cuando en realidad Puedes tomar El underground O el tube Que va a demorar Un poco más Pero vas a pagar Muchísimo menos Estos trenes express Realmente no te llevan Muchísimo más rápido Y los aeropuertos Cobran un fee adicional En este tipo de servicios Lo que hace que el precio Para poder ir del aeropuerto A la ciudad Sea una cosa alarmante Si vas a venir a Londres Asegúrate de comprar Todos tus tickets Con anticipación Porque si es algo popular Todo va a estar sold out Sin importar A qué época sea Ya que Londres Es visitado por muchísimas personas Los 365 días del año Y de la misma manera Asegúrate de siempre Hacer reservaciones Para restaurantes Con anticipación Porque aquí Todo funciona con reserva Son pocos los restaurantes A los que puedes ir Sin reservación Y encontrar una mesa Sobre todo En el centro de la ciudad ¿Vale la pena subir a London Eye? La verdad es que Sí vale la pena Si es que es tu primera visita Porque la vista es hermosa Sin embargo Las líneas para subir Son una locura Hay un pase express Que recomiendo totalmente Porque si no Te va a tocar esperar Aproximadamente Entre 45 y una hora Para poder subir a London Eye Si quieres probar comida inglesa Estas son mis recomendaciones Fish and chips Mejor conocidos como chipis Es algo muy tradicional Sin embargo El verdadero No se vende en Londres Esto aquí se encuentra En ciudades en el norte Como Manchester Donde puedes encontrar El chipi más auténtico de todos Que es delicioso Te lo sirven en papel No es fancy para nada Y este sí se paga en efectivo Sin embargo Otro de los platos Que puedes encontrar en Londres Y sobre todo En muchos pubs Es el shepherd's pie El steak and kidney pie Sticky toffee pudding Y los sunday rolls Que se venden los domingos Estos de aquí Son increíblemente populares Y todos los ingleses Siempre comen sunday rolls En los domingos Es como una tradición Hay muchísimos lugares Que ofrecen los sunday rolls Y estos de aquí Son mis favoritos Adicionalmente Londres Tiene una gran comunidad india Y por este motivo El curry Es una de las comidas Más populares Y los ingleses Adoran comer curry Y por último No intentes hablar Como un inglés Por más que lo hagas Porque te encanta Como suena el acento Usualmente Un inglés va a tomarlo Como si estuvieras Burlándote de él En mi caso Yo lo hago Cuando estoy con mi novio En casa A los dos solos Porque sabe que es De broma Y porque me gusta Como suena Sin embargo Hacerlo en la calle Es totalmente diferente Porque podrías ofender A otras personas Y ahora sí Espero que con estos tips Estén 100% preparados Para su próxima visita A Londres